Tratamiento milagroso para una piel suave. Para aclarar las manos. Blanqueamiento de la piel en 7 días. Con esta mezcla naturales. Si optamos por los remedios concítricos, para aclarar las manos es muy importante que evitemos el contacto con el sol, ya que puede empeorar la condición. Aunque es común escuchar que las manos delatan la edad, eso no es motivo para abandonarlas a su suerte. Cuando nos hacemos mayores, las manos comienzan a mostrar venas y manchas que se van tornando desagradables. Toma nota de estas recetas para aclarar las manos. Así, que si quieres saber mucho más de lo increíbles que son esta receta, para que tus manos se vean más blanca, dale me gusta al video, y escribe gracias en los comentarios más abajo, para saber que está interesado en el video. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenido. Pasta dental, miel, y limón para aclarar las manos. Lo mejor para aclarar las manos por su alto contenido de vitaminas es el jugo de limón natural. El ácido cítrico, ya ha sido probado como agente blanqueador, en un estudio realizado lo comprueban. Para esta receta necesitarás, una cucharada de miel, una cucharada de pasta dental, y una cucharadita de limón. En un recipiente agrega miel, pasta dental y mezcla bien. Luego agrega limón y mezcla nuevamente. Deberás aplicar en las manos de esta forma dando masaje. Si desea también puedes aplicar utilizando un pincel. Debe dejar por 5 minutos. Luego de pasados 5 minutos dar masajes por 5 minutos más y retirar con abundante agua. Para este tratamiento es recomendable que estés en casa sin salir a la calle unas horas, pues la vitamina C, el limón en contacto con el sol, provoca manchas. Antes de continuar, dime en los comentarios, desde donde ves mis videos. Para enviarte un saludo, y agradecerte por pertenecer a este canal. Y saber desde donde nos brinda tu apoyo. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana es excelente para lograr limpiar los poros de la piel gracias a sus propiedades antimicrobianas, según afirma este estudio realizado por la Universidad de Reino Unido. Usarlo como cataplasma 3 veces por semana garantiza aclarar las manos, por su capacidad para alisar e iluminar. Ingredientes Una cucharada de vinagre de manzana. Un algodón. Aplicación. Toma el vinagre con el algodón y pásalo sobre la piel con manchas. Deja reposar por 20 minutos, evitando cualquier contacto con el sol. Lava muy bien con agua tibia y aplica tu crema hidratante. Recuerda siempre vigilar los efectos de los remedios caseros para aclarar las manos, si notas alguna reacción alérgica suspende su aplicación. Las manchas tienden a aparecer por diversos factores. En la mujer, las manchas en las manos son más comunes por los ajustes hormonales. Si estás en edad madura no creas que ya no hay remedio, solo trata de ser constante. Si eres joven, comienza desde ya a cuidar esa área de tu piel. Si te ha gustado el video pues, comparte para que los demás tengan la oportunidad de ver nuestro contenido. Cada día compartimos nuevos videos para ti. Si llegaste hasta aquí, déjale emoji de una fruta, así sabré que viste el video hasta el final. Gracias por visitarnos.